La Biblia habla de tu espíritu como que es tu corazón Tu corazón es el centro de producción de tu vida Jesús enseñó en Mateo capítulo 12 versículo 35 Que el buen hombre del buen tesoro de su corazón produce cosas buenas Y que el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas Tu corazón es el centro de producción de tu vida Jesús enseñó en la parábola del sembrador que el sembrador salió a sembrar Y el corazón es semejante a esa tierra Lo que tú siembres en esa tierra es lo que la tierra te producirá como cosecha Lo que siembres de tu corazón es lo que tu corazón producirá como cosecha Así que tenemos que guardar, cuidar nuestros corazones Porque del corazón emana todo en esta vida Toda tu vida es resultado de lo que sale de tu corazón Pero tú tienes un alma Y tu alma es tu mente Tus emociones y tu voluntad El problema más grande que tenemos es que hay una gran brecha entre la mente y el corazón Por eso es que la Biblia nos habla acerca de renovar nuestra mente Para que la mente llegue a ser compatible con tu espíritu Cuando hay una gran brecha entre tu mente y tu espíritu Tú quieres hacer lo que es bueno pero el mal está ahí de continuo presente Lo bueno que tú quieres hacer como que no lo puedes hacer Y lo malo que tú no quieres hacer eso es lo que resultas haciendo Por eso es que no puedes expresar tu vida espiritual más allá de lo que hayas renovado tu mente Y por eso es que tu prosperidad es determinada por la renovación de mente que tú tengas Como piensa el hombre en su corazón tal es él Tu vida siempre seguirá el camino de los pensamientos que dominan tu mente Hay una guerra que tenemos que pelear contra el diablo en nuestra parte externa Pero Pablo habla acerca de una guerra que sucede en la mente Y dice que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para derribar fortalezas Derribando cosas que están en la imaginación Y sobre toda cosa que se exalta por encima del conocimiento de Dios Llevando a la cautividad y a la obediencia todo pensamiento que se levanta en contra de la obediencia a Cristo Habla de que eso es guerra espiritual Y tienes que entender que la renovación de tu mente es una guerra que se da dentro de ti Porque cuando renuevas tu mente estás reestructurando la manera en que tus pensamientos están estructurados en tu mente Gracias por ver el video Gracias por ver el video